Miren, ahí está el orangután, bebé. Nunca había visto un orangután, bebé. Está recolectando comida. Y seguro va con sus papás, miren. Ahí está la mamá. Ya está regañando. Lo está regresando. Miren cómo va formando su cama, amigos. Esto es bastante interesante. Bueno, él ya hizo su colchoncito. Y ella está haciendo su colchoncito para su hijo y para ella. Estos orangutanes se parecen tanto a los humanos también, miren. Hasta el chiquitito está juntando también, miren, para su camita. Más pequeñito también está juntando para su camita. Al parecer, ella va a poner ahí su cama. Ahí adentro. Miren, ya. Casi termina. Miren. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los orangutanes son bastante divertidos Y vemos que son muy unidos Igual que los gorilas, los changos, los monos araya Siempre están en familia En grupo de papá, mamá e hijos Esto es bastante bonito, amigos Este creo que es el papá el más grandote Miren cómo están los hijos ahí El niño anda de travieso Pero todos tienen su camita El de allá también hizo su camita, miren Ya está descansando Al parecer ya va con su mamá Ya va a descansar Díganme si esto no es hermoso Pues bueno, amigos, chequen Ya toda la familia está durmiendo Cada quien hizo su camita Miran, ella hizo su camita Acá el papá hizo su camita Solo para que se den cuenta La inteligencia de los animalitos Allá hicieron su camita Miren, ya llegó ahí con su mami Ya se va a acostar Miren Ya, ahí está El pequeño bebé Se fue a acostar con su mamá Miren, ahí tiene a su mami Ya vieron Pues bueno, ya vamos a dejarlos dormir, amigos Ya analizamos demasiado Ya convivimos con ellos Al parecer como que Quieren interactuar Se me quedan mirando Y ven que los estoy A cierto punto grabando Y ellos siguen interactuando Eso es algo muy, pero muy bonito Ellos se dan cuenta Son bastante inteligentes Así es que Vamos a dejar que durman estos pequeños Después vamos a otro lugar Quizás un lugar más abierto Para poder investigar Este tipo de animalitos Pobres animalitos Ningún animalito Debería estar enjaulado De esa manera Pero Desgraciadamente es así Si no son víctimas De los cazadores Pues también De algún otro tipo De personas En el caso De estos animalitos Supuestamente Han sido Rescatados Y por eso Los tienen aquí Les conozco Si en algún tiempo Se les va a liberar Pero son Ejemplares Miren Por ejemplo Él ya me vio Me da un poco De tristeza Verlos ahí Pero Estoy documentándoles Este tipo De animalitos Exóticos Que regularmente Algunos están En peligro De extinción Y los tienen Sobreguardándolos Miren Esta es otra Especie Exótica Como les digo Se me acercan Se me acercan Y ahí se quedan Miren Y no tengo comida Ni nada No sé Que sea esto Vamos a investigar Que es Es bastante Hermoso Miren Me voy Y va caminando Conmigo Me va siguiendo Amigos Es extraño Algo que me he dado Cuenta Que a los animalitos A la mayoría Les gusta Dar vueltas En círculo Chequen Ese flamingo Está dando Vueltas En círculo La mayoría De los Animales Dan vueltas En círculo No sé Si eso Lo relaja O qué pasará Bastante extraño Aquí está Las tortugas Son exóticas Miren 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 A ver Quien sabe Qué tipo De tortuga Es esta Tiene Como Su nariz Es como Si fuera De puerco Bastante Interesante Esta tortuga Qué tipo De tortuga Será Y Gracias por ver el video.